en ciudad fernández se celebra con su fiesta patronal al dulce nombre de jesús santo que da nombre a la parroquia del lugar la cual es festejada durante su novena a partir del día 26 de diciembre culminando el día 3 de enero tiempo en el cual se llevan a cabo varios eventos como entradas de cera con una sagrada misa diariamente y la tradicional fiesta en el atrio parroquial donde asisten gustosas las familias del municipio a participar de esta celebración litúrgica y aquí un poco de la historia del nacimiento de la veneración al dulce nombre de jesús en la iglesia católica la iglesia celebra el santo nombre de jesús durante el periodo navideño desde los primeros siglos del cristianismo los cristianos empezaron a invocar este bendito nombre pero como fiesta litúrgica se celebró por primera vez en el año de 1530 cuando el papa clemente séptimo concedió a la orden franciscana el privilegio de poder cereblarlo con oficio propio con posteridad en el año de 1721 el papa inocencio sexto la estableció como fiesta para toda la iglesia latina en el segundo domingo después de la epifanía san pío 10 la trasladó al primer domingo de enero pero si este domingo coincidía con la epifanía el nombre de jesús sería celebrado el día 2 y actualmente se celebra el día 3 de enero el nombre de jesús invocado con confianza brinda ayuda en las necesidades corporales según la promesa de cristo en mi nombre agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien en el nombre de jesús los apóstoles dieron fuerza a los lisiados y vida a los muertos da consuelo en las pruebas espirituales el nombre de jesús le recuerda al pecador el padre del hijo pródigo y el buen samaritano al justo le recuerda el sufrimiento y la muerte del inocente cordero de dios nos protege de satanás y sus artimañas ya que el diablo le teme al nombre de jesús quien lo ha vencido en la cruz en el nombre de jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y la eternidad pues cristo dijo lo que pidan al padre se los dará en mi nombre por lo tanto la iglesia concluye todas sus oraciones con las palabras por jesucristo nuestro señor así se cumple la palabra de san pablo para que al nombre de jesús todas rodillas se doblen los cielos en la tierra y en los abismos daniel cárdenas noticieros cable rb